Hola amigos de Youtube, aquí andamos nuevamente, en esta ocasión les traigo la canción de Pide, me espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Esta canción, la canción en que tono la encontramos, la encontramos en un tono de sol sostenido Ok, y para no tocar mejor el sol sostenido así como completamente con cejilla y tener que transportar todos los acordes a sostenidos, la mayoría Este, mejor lo que vamos a hacer, va a ser que vamos a poner nuestro capo trasto Ok, aquí, este capo en el trasto 1, ok O sea, aquí en el trasto 1, para poder tocar todos los acordes de una forma normal, ok, puede decir de alguna manera, o sea, para poder tocar el sol abierto así Y que esté fácil, ok, sol, para esta canción lo que ponemos como acordes es un sol Un re Mi menor Do Ok, también para ello tomamos un si menor Y es como para tocar esta canción, o sea, el sol, el re, mi menor, do y un si menor por ahí Ok, y básicamente pues lo que se ocupó para poder tocar la canción En sí la canción no es tan complicada, lo que está complicada es la cantada, ¿no? Lógicamente la cantada es lo, lo, o la parte del coro en la que sude bastante Escribir tu nombre Ok, más o sea, está medio complicador Pero pues, bueno, de igual manera, como consejo que les puedo dar, ok, aquí la canción está en un sol sostenido Si les queda bastante alta, ¿qué pueden hacer? Nada más quiten el capo, ok, y toquen un sol normal aquí Y ahí pues ya te libraste de un medio tono, ok, ya le bajaste un medio tono a lo que es la canción Y Bionfra ya se lo puedes bajar, ¿no? Ahora, ¿se puede tocar la canción sin capo? De que se puede, se puede, ¿no? Todo lo puedes tocar sin capo, ¿no? Pero, ¿qué tienen que hacer? En vez de tocar el sol así En vez de tocar el sol así O así, que se le hacía un capo En vez de tocarlo así, este, abierto Pues tendrás que poner tus acordes con cejilla Pídeme si quieres O un re acá Que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme Ok, y de que se puede, se puede, ¿no? Como pudiste, ahora que ahorita estoy tocando y no hay problemática Pero así suele ser un poquito más cansado Y para el principiante aún se le va a complicar, pues, más ¿Por qué? Por la cuestión de las cejillas se va a cansar, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí está Yo voy a poner mi capo aquí en el primer traste Para poder tocar la canción un poquito más relajado Si no tienen capo, no se preocupen Pueden tocar la canción sin capo, ¿ok? Nada más tocan todos los acordes Como se los voy a explicar Tengamos en cuenta, nada más el capo Es como si este hueso lo pasamos para acá Y ahora este es el primer traste Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto Y te va viendo así Todo se va a transportar, ¿no? Ok, pero, pues, bueno Si tienes más avanzado Puedes adelantar el video Al tiempo que te pongo aquí en pantalla Para que vayas rápidamente a ver Lo que son los versos de esta canción Últimamente vamos con los principiantes Explicando primeramente cada posición de acuerda Y luego lo que es el rasgueo de esta canción Vamos a hablar primeramente con la cuerda del Sol Este de aquí, posición Índice aquí en el traste dos En la quinta cuerda El medio en el traste tres En la sexta cuerda Anoder en el traste tres En la segunda cuerda Y menique en el traste tres En la primera cuerda, Sol Desde la sexta cuerda hasta la primera Pasamos al Re Posición Índice aquí en el traste dos Tercer cuerda En medio en el traste dos En la primera cuerda Y luego el dedo Al lugar del traste tres En la segunda cuerda Re Desde la cuarta cuerda hasta la primera Pasamos al Do Posición Índice aquí en el traste uno En la segunda cuerda Medio en el traste dos En la cuarta cuerda Al lugar del traste tres En la quinta cuerda Do Desde la quinta cuerda Hasta la primera Pasamos al Mi menor Posición, índice aquí en el traste 2 En la quinta cuerda Y luego el medio en el traste 2 En la cuarta cuerda Mi menor Desde la sexta cuerda hasta la primera Y pasamos al Si menor Posición, índice aquí en el traste 2 Hacemos fijilla desde la quinta cuerda Hasta la primera de esta manera Medio en el traste 3 en la segunda cuerda Al lugar en el traste 4 en la cuarta cuerda Y meñique en el traste 4 en la tercera cuerda Y tocamos Si menor desde la quinta cuerda Hasta la primera Y ahí está Y básicamente pues ahí lo tenemos Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder su duda Por eso no hay ningún problema Es que estoy grabando bastante noche ahorita Ok, y todavía ando en la calle Y pues ando cansado ya Ok, pero pues bueno, aquí lo tenemos ya Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios Referente a lo que es el rasgueo Al principio pueden comenzar tranquilos Nada más rasgueando cuerda por cuerda Y lógicamente respetando Cuando tengan que hacer el cambio Si no alcanzaste a tocar todas las cuerdas Ni hablar Pásate el siguiente acorde Es una opción La otra es como la parte del coro Hacer el siguiente rasgueo Ok, pero así básicamente va de esa manera Lo que es el rasgueo Puedes dar dos abajo, dos arriba, abajo, arriba Pero lógicamente tienes que hacerlo cuando O sea, si hay un cambio Y no alcanzaste a dar dos abajo, dos arriba, abajo, arriba Si nada más alcanzas a dar dos abajo Y una para arriba Y tocas un cambio Pásate al cambio Ok, no vas a estar preocupado Porque ahí nos van a entender Más para abajo y más para arriba Ok, eso no Que tú nada más debes de cumplir con el tiempo Y si ocupas cambiar de acorde Te cambias de acorde, ¿no? De igual manera ahorita voy a tocar la canción Para que puedan ver cómo es que queda De cómo es que queda la canción Y creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios Así que bueno, vamos con los versos Y bueno, vamos a hablar con lo que son los versos De esta canción Está fácil No tengo como que miedo Que haya pasado los versos Vamos a comenzar el sol de la siguiente manera Cante un poquito la canción Y empezamos en sol Sol Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Ok, comenzamos en sol Sol Pídeme si re que no me equivoque Mi menor Pídeme los días de cada semana Re, se más Sol Pídeme el re, el ve, el ve y menor Lo único que es con re y sol Así comenzamos Y luego pasamos un re Entonces acaba el segundo verso Sol Sol Pídeme el re, el re, el re, el ve y menor Mi menor Y yo sé que tal vez si menor esto te suene a su dodo Pero no me pidas sol Que no cocines Re, el re, el re y sol Y la segunda parte del coro Pídeme si quieres Re, la noche perfecta Mi menor Voy a escribir tu nombre Si menor en medio de la luna Pero no me pidas sol Que esa locura Re, do Re de ti Y acaba lo que es la canción O sea, no es tan complicado Quizás como estoy viendo que lo estoy tocando Que me tengo que caer para decirte cada acorde Y quizás no mires bien como que la letra y eso A lo mejor puede ser como que lo estoy viendo medio complicado Pero no, o sea, ahorita ya con lo que toqué Y te voy a poner letra y acordes Ahí lo puedes checar Más bien esto luego Para que puedan ver ritmo y todo eso De una buena manera, ¿no? Ok, pero este Pues así, ¿no? Yo les pongo letra y acordes de esta canción Que viene de la cuerda.net Ahí lo pueden checar Todo gratuito Y lo pueden checar ahí fácilmente, ¿no? La canción acaba en la cuerda de sol Y acabas en sol Y básicamente por la parte ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Enchale gana Saludos Gracias 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 Gracias